¡Atención chibolos del Perú! Tú que estás pateando lata con efectos por las calles y quieres ganar harto billete sin hacer mucho ¡Ponte a armar vasitos! Porque Josmer y Toledo con dos meses de chamba puede darse la gran vida pagando un boleto de avión de 2000 cocos en dirección a Dubái uno de los países más carolinas del mundo haciendo shopping en el Dubái Mall el segundo centro comercial más grande y caro de todos que tiene como principal atractivo un enorme acuario Josmer y desde su habitación nos muestra que nos fue a mirar al centro comercial porque lució estas tres bolsitas entre ellas estas de la marca Serhob especialistas en perfumería además de lucir su tremendo totorretazo donde los mañucones no notamos que en el televisor estaba el nombre de la tombita como para decirnos que ella pechó su viaje El placer de no pertenecer miren como está esto miren el clima no puede ser bueno o bien la borrachera de ayer miren que horrible ¡Ah! su contodo y juerga pero la Toledo no iba a permanecer solo en el hotel ¡Da que ver! a ella le encanta la patota y se puso a turistear en el museo y en el Dubai Frame ganándose con la terrible vista desde el arco de Dubai me da me da vértigo un poco siento que voy a morir por este lado muestra a la ciudad moderna y por el otro les voy a mostrar la ciudad antigua y cuando nos muestras el generoso que te pasea por Dubai ¡queremos conocerlo! mi amiguito, mi causita Winson ¿qué tal? ¿te pareció la comida? muy buena, ¿cierto? chicas, soltero guapo ya saben, ahí les voy a dejar el Instagram también pero 100 puntos este restaurante 100 puntos estoy buscando como un árabe ¡aguanta! ese Wilson Junior ya lo habíamos visto en el museo y ahora comparte mesa con Josmery en este restaurante Fusión Ceviche Dubai el mismo poy donde Flavia Laus y Austin Palau llegaron hace unas semanas pero eres piña pues Josmery justo caíste en el poy de los hurracos en el Medio Oriente además la chef Penélope Díaz es nuestra chochera así que vamos Penélope ¡haz lo tuyo! el chico pagó la cuenta comieron rico y dejó buena propina él tiene amigos un montón Messi, jugadores of course, Ronaldo y él se dedica como guía de famosos los lleva a Burj Khalifa a que conozca la ciudad ¿cómo es eso que Wilson es guía de famosos peloteros y ahora pasea a Josmery? estamos todos locos o en Dubai hay un mundo paralelo como en las películas y la tombita es famosa al mismo level de Ronaldinho Gaucho Dani Alves y Marcelo porque no queremos pensar ni hacer hincapié que algún futbolista la haya llevado de paseo por Dubai aunque recordando el caso de Santa María en México todo puede pasar ¿y te dijo en qué hotel se alojaba? Five Palm pero en verano todo es barato la noche mil dólares porque ahora está en oferta verano temporada alta sube hasta dos mil dólares ¿y qué lugares visitó Josmery, sabes? Dubai Frame Fusión Ceviche Discos Fichas Billionaire Penthouse ¡Cinco mil dólares habrá sacado de su bolsillo por quedarse en este hotel cinco estrellas frente al mar del Golfo Pérsico! Esta zona es muy locasa porque está conformada por tres islas artificiales con forma de palmera Pero parece que lo que más le gustó a Josmery de este hotel es su gimnasio ¡Sí, cuñao! ¡Osu! Seguro habrá sacado su plata de la FP y hasta vació sus tarjetas de metropolitano para estar aquí ¡Y ni qué decir del Billionaire! Un restaurante donde se vive una juergazas pero ella es egoísta y lastimosamente no mostró esos lugares pero sí se dejó ver en el Yumeirah Beach Resident en la zona comercial de Dubai más o menos como decir San Isidro o Miraflores ¡Peter! ¿Dónde hago mi casting? ¡Págame la mitad! ¡Al menos para que me alcance un pasaje para Churipe Causa! Porque por lo visto en Pachacamac está el verdadero Drilo si no miren a Josmery que en menos de 20 días ya se fue a Argentina y la hizo linda por Dubai ¡Suscríbete al canal!